Música 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 ¿Qué creo que considero yo que es el comercio justo? Pues como tener en cuenta que todos los implicados en ese proceso desde que un producto empieza a fabricarse o desde el inicio de la recolección en el caso de que sea algo relacionado con la alimentación por ejemplo hasta que ese producto llega a las manos de los consumidores y las consumidoras que todos los pasos que hay en el medio sean justos que las condiciones sean lo más beneficiosas posibles que no se violen derechos humanos que las condiciones económicas que sufre cada trabajador y cada trabajadora sean justos, sean equitativos, que estén acordes con sus condiciones laborales como que estén, eso, un proceso en el que todo lo que sucede desde que el producto sale hasta que llega aquí sea justo y sostenible Música Para mí el comercio justo implica desde que un producto empieza a crearse hasta que se consume lo que decíamos antes Sobre todo una cosa muy recalcable es a nivel de las industrias textiles que son tan grandes las condiciones que sabemos que tienen algunas de las personas que crean esas prendas lo que implica que todas esas prendas al final pasen por una fabricación o por unos retoques porque habrá gente que las cosas pero la imprimación y todo esto lo hacen máquinas todo eso lleva más consumo energético la contaminación que eso crea porque es una barbaridad la contaminación que implica las industrias textiles y bueno pero sobre todo para mí el comercio justo en este caso hablando de lo textil es la parte humana el que esas personas tengan las condiciones que tienen que tener para el tiempo que echan y la labor tan enorme que hacen A nivel económico el comercio justo creo que también, creo no, implica que tú cuando pagas por una prenda sepas que a la persona que la ha realizado le va a llegar lo justo por ese dinero y si ha necesitado el transporte que cuanto más cerca mejor que esa persona también se lleve lo equitativo de la prenda, de lo que estás comprando con lo cual es como, entramos como en un círculo vicioso de consumismo que ya no es tan consumismo pero si es un consumo irresponsable de todo lo que hacemos en nuestro día a día y si yo lo hago sola no pero si esto cada persona lo va haciendo en su casa a niveles como muy pequeños al final todas contribuimos un poquito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!